Han empezado a inmunizarse en esta semana también miembros de la Policía Nacional. Se han empezado a vacunar en la capital y en el interior del país. Por ejemplo, somos viendo imágenes de Cañete. La jornada se ha iniciado a las 8 de la mañana y tiene planificado inmunizar con la primera dosis a 68 efectivos. El total de vacunados en la región será de 790 agentes y las dosis aplicadas serán las del laboratorio Pfizer. Según el jefe de la división policial de Cañete, Alberto Insúa Arroyo, el proceso se realizará con total normalidad. Tres ambientes han sido además debidamente acondicionados para facilitar la inmunización del personal policial.